Sean todos bienvenidos. ¡Ay, bienvenida! Buenas noches, Martín. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este espacio. Continuamos hoy viendo este tema esencial del método Hoover que tiene que ver con las figuras de aspecto. Las figuras que forman parte de la estructura psíquica de la persona que tienen que ver con la motivación esencial en la parte 1, es decir, en la clase anterior vimos las figuras de aspecto unicolor, las figuras de color rojo y azul y hoy vamos a pasar a ver las figuras bicolor de color azul y rojo, esencialmente. Si estas figuras tienen una temática si quieres puedes poner ya, compartir la pantalla que lo tienes disponible. Esta figura tiene una temática y es que por un lado el color rojo habla de actividad, de intensidad y por el otro lado el color azul habla de calma, distensión. Si no existe verde en la carta pues la persona viva en términos de dos escenarios un escenarios, un escenario intenso de actividad, el rojo, y un escenario de tranquilidad, de calma o de no acción, el azul. Entonces pueden pasar por eso se llaman figuras de ambivalencia tienen dos valores dos valores ambivalentes, dos valores que son como polos opuestos y el comportamiento se da en términos de o un extremo o el otro extremo, o una cosa o la otra cosa y cuando no existe el color verde los quincuncios, los semisextiles en la carta pues tienen la tendencia a ver el mundo muy blanco y negro y les cuesta inclusive en algún momento entender las otras posturas o las diferencias que existen con otros planteamientos. Esto si no hay un color verde en la carta pero también les das asertividad, dirección el rojo emprendimiento esfuerzo, reto y el azul concretar y consolidar. Muy bien vamos a seguir adelante entonces. Sí, exactamente entonces vamos a trabajar exactamente estas cuatro estructuras estas cuatro posibilidades que tiene que tiene una carta natal de tener una estructura específica de combinación rojo azul y son esencialmente el triángulo de ambivalencia conformado por esta oposición un trígono y un sextil el rectángulo de rectitud que está conformado por dos sextiles dos trígonos y dos oposiciones la cuna que es como su nombre lo indica se parece claramente como a una cunita donde los dos triángulos de talento pequeño conforman como ese fondo de la cuna y la oposición sería como esa parte que separa la cuna del exterior y el cometa que constituye una figura cuadrangular en cuyo interior se encuentra una oposición entonces como decía Martín son figuras de aspecto que funcionan en polaridad pueden estar en un momento dado una polaridad del rojo una polaridad intensa saturnina y en otros momentos hay una interfase en el color azul sería una polaridad venusina o jupiteriana que tiende a ser armónica que tiende a buscar o a manifestar hacia el entorno la armonía la tranquilidad la pasividad vamos a empezar por el triángulo de ambivalencia con el nombre lo dice es una figura triangular al ser triangular indica movimiento y este código que ustedes ven uno en rojo lo puede señalar arriba por favor cero en verde y dos en azul significa que hay un aspecto rojo cero líneas verdes dos azules el aspecto rojo es una oposición es como si fuera Saturno un reto un bloqueo una exigencia y esa oposición tiene la posibilidad de encontrar una salida a través del trígono es un aspecto azul y por el otro lado por el otro extremo de la oposición un sextil es decir que el planeta que se encuentra en ese vértice azul es el que tiene la posibilidad de manejar la tensión que se produce en la oposición el lado azul sugiere como una especie de un mundo ideal tranquilo mientras que la parte roja habla más bien de ese reto de ese esfuerzo es muy importante que las personas que tienen esta figura entiendan comprendan muy bien cómo funciona en su interior esa parte dura difícil retadora que es la oposición y cómo pueden darle una salida constructiva o creativa a través de el planeta o los planetas que se encuentren en ese vértice que si me lo puedes mostrar ahí por favor es el vértice azul ese planeta es muy importante porque a través de eso como lo expresó Aviela el color azul tiene una tendencia más el sextil venusina suave y armónica y el trígono de Júpiter una posibilidad de expandir son dos talentos es decir que la tensión que vive la persona se puede convertir en un talento significado por el planeta que se encuentra en ese vértice hay varios ejemplos que podríamos mirar en algún momento es como una especie de control o de conmutación que hace ese planeta que está en el vértice azul para manejar esas energías ambivalentes sobre todo a través de una posibilidad de talento que se desarrolla en la persona creo que hay una descripción en las siguientes diapositivas sí entonces por eso dice que la tensión se hace consciente la tensión es la oposición entre los dos planetas se hace consciente o también se puede disimular por las líneas azules y eso puede actuar como una especie de contradicción en general las figuras de ambivalencia todas tienen una oposición en el centro que indica que hay una gran presión interna o un bloqueo pero hacia afuera hacia el mundo exterior se manifiestan las líneas azules donde la persona se puede mostrar muy tranquila muy apacible todo se está resolviendo pero internamente se está acumulando una presión muy grande en la oposición y esa oposición tiene un tema en las figuras bicolores en las figuras rojo azules es que en el exterior no se nota o se ve muy poco porque lo que se ve es el color azul entonces se ve como una capacidad que tiene la persona que en el tiempo en el triángulo de ambivalencia ese planeta ubicado en el vértice azul tiene esa capacidad de manejar esas contradicciones o polaridades pero ese tercer polo que sería el planeta que está en el vértice azul es importante que si bien se manifiesta hacia el exterior como un don una cualidad también se tome la conciencia de que en un momento hay que trabajar en el interior en eso que está reprimido o que genera un bloqueo un muro porque la oposición parte la carta en dos hemisferios entonces se genera como una línea de no se pasa la persona que tiene esta oposición o esta figura necesita saber eso que ahí también necesita gestionar en su interior esa parte el planeta del tercer polo puede utilizar esa energía de la contradicción y del conflicto como una manera fluida de volverlo algo que se comunica de manera armónica bien acá tenemos un ejemplo una carta que es la carta Steve Jobs que muestra claramente esta figura está constituida por la oposición Venus incluso de hecho podemos ver que son dos triángulos exactamente dos triángulos de ambivalencia aquí uno sería Venus oposición Júpiter el otro sería Venus oposición Urano que se encuentran en conjunción en cáncer el trígono se conecta con Saturno en escorpio y el sextil se conecta hacia entre Saturno y Venus entonces como nos damos cuenta la tensión interna está dada por Urano Júpiter Venus hay una cualidad de exploración científica de búsqueda de cosas nuevas conectada a Venus que busca una armonía pero es realmente como si se vive como un estado de tensión muy fuerte el querer ser innovador tener una visión amplia de las cosas este Urano Júpiter que está aquí sobre entre la casa 10 y prácticamente finalizando la casa 10 y este Venus en Capricornio que hace que se necesite que esa capacidad de de encontrar de inventar esa capacidad inventiva de visión tan marcada que tuviera que estuviera teñida de belleza de armonía de cualidades Venusinas que fueran armónicas y de alguna manera perfeccionistas este sextil y este trígono van a sacar toda la tensión que se encuentra en esta oposición en Saturno en Scorpio generando una tendencia hacia el perfeccionismo y hacia la posibilidad de la concretización de la manifestación de esta cualidad inventiva muy cargada de armonía que hay en la oposición entonces este triángulo como les decíamos esta energía suele estar en un momento dado del lado de la oposición la conciencia está funcionando más desde ahí y en otros momentos y en estos casos a veces pueden saltar chispas de esa oposición de esa cualidad Saturnina porque hay una enorme exigencia y enorme cantidad de energía represada en la oposición y finalmente esto viene a distenderse a través de el trígono el ángulo entre el trígono y el sextil en este caso en Saturno dando la posibilidad de manifestar o concretizar con muchísima sensibilidad con muchísima profundidad aquí en Saturno hay un tema ahí en la historia del señor Steve Jobs y es que la oposición Urano Júpiter Venus Urano Júpiter está en cáncer y Venus en Capricornio está en las casas porque Urano ya está dentro en la casa once y Venus en la quinta que son las relaciones perdurables y el tema del hogar él fue un niño adoptado un niño rechazado ese es el drama él le costó después mucho el tema de reconocer una de sus hijas las relaciones fueron muy complicadas y esa es la doble ambivalencia que por un lado hay una gran tensión interna que se puede capitalizar a través de ese Saturno al final de la casa dos entrando a la un producto que fue masivo público como los dispositivos Apple que son muy bellos muy estéticos pero posiblemente parte de esa inspiración de entregar eso tan bonito es el drama interno en las relaciones de pareja en las relaciones con los amigos cuando se lee la biografía de él pues hubo mucho tema con sus ayudantes con las personas cercanas y si vamos mucho más atrás pues él fue engendrado en una pareja muy joven de estudiantes que decidió entregarle una adopción y no lo adoptaban o sea tuvo hasta dificultades para adoptarlo entonces ese rechazo interno ese bloqueo ese dolor se termina convirtiendo en Saturno en una persona con mucho dinero con una capacidad científica el Urano Saturno de hecho él no fue a la universidad pero eso no significó que él no fuera un gran talentoso y lo convirtió en algo útil para beneficio de muchas personas y para su beneficio personal construyendo una empresa impresionante con su dolor por dentro entonces por eso habla del doble talento una cosa muy bella por fuera y un drama interno la persona no está condenada a vivir eternamente en eso pero es bueno que lo sepa y para eso nos sirve la astrología para ser conscientes de cómo gestionamos nuestros conflictos y cómo nos liberamos de alguna manera del sufrimiento para convertirlo en algo útil muy bien entonces pasamos a la segunda figura de combinación rojo azul que es el rectángulo de rectitud o rectángulo místico que está conformado por dos oposiciones dos aspectos rojos que son dos oposiciones que justamente conectan los ángulos donde se encuentra un trígono y un y un sextil es decir tenemos dos aspectos jupiterianos dos trígonos y dos aspectos venusinos dos sextiles como vemos es una figura altamente simétrica que está completamente encerrada en los aspectos azules es decir que hacia el entorno por donde queramos ver de la forma como se puede ver ser reconocida la persona por su entorno es a través de los aspectos azules no se va a ver el interior entonces lo que reflejan estas personas usualmente es una gran armonía una gran tranquilidad son personas diríamos que tienen una gran capacidad sensible en relación con los demás que pueden ser personas empáticas altamente empáticas pero sin embargo adentro se lleva como esa procesión como dicen todo el sufrimiento el dolor y todo el conflicto se encuentra internamente dependerá mucho de los planetas que se encuentren en los vértices la posibilidad de que la persona pueda expresar en un momento dado darle salida a la tensión que se encuentra en el interior de este rectángulo se llama por eso rectángulo de rectitud porque es un rectángulo que es altamente exigente tanto para la persona misma como para su entorno estas figuras tan simétricas a veces son generan una necesidad en la persona de perfeccionismo y ese perfeccionismo va no solamente hacia el entorno sino hacia sí mismos entonces son personas que sufren por la ausencia de ese perfeccionismo internamente acumulan también se dice que son como si fueran esponjitas que reciben a través de esos aspectos azules toda la la tensión en un momento dado de su entorno la guardan pero que si no si los planetas de los vértices no son planetas de alguna forma que tengan la posibilidad de expresar de sacar podría incluso generar en la persona enfermedad por la acumulación de tensión interna cuando observamos esta imagen pues vemos es un sobre o el tejado de una casa y eso nos da la sensación de solidez observen que es una figura grande que abarca todos los hemisferios de la casa hemisferio norte hemisferio sur el lado del tú el lado del yo entonces nos da la como si una especie de faro que está iluminando en todas las direcciones ¿qué puede ocurrir con esto? como nos lo explicaba Biela actúan hacia afuera con talentos tenemos algo en estas figuras y es que los planetas si ustedes observan hay cestiles son las dos líneas azules cortas y trígonos y eso indica que está relacionando elementos afines elementos por ejemplo está relacionando generalmente casi siempre está relacionando planetas que están en signos de agua y tierra lo cual indica que son elementos afines o fuego y aire son talentos porque son figuras de talento que se pueden integrar y se pueden desarrollar hacia el entorno si es en signos de tierra y agua la información de ese talento va más hacia adentro de la persona pero si es en los signos de aire y fuego tiende a exteriorizarse a ser más proactiva y más a mostrarse hacia los demás de una manera más notoria esto es importante tenerlo en cuenta para saber cómo gestionan el triángulo de talento o los rectángulos de rectitud y ahí nos lo mencionó hay un dolor interno que inclusive a veces es contradictorio porque ellos asumen para el entorno una actitud pasiva tranquila cuando hablamos de pasivo no quiere decir que no haga nada sino más bien tranquilo que ustedes ven que por fuera se ve todo azulito calmado es más dan seguridad estabilidad pero como cuando hay un sobre que no se abre llega un momento donde por alguno de los movimientos de la carta o por las dinámicas de la vida algunas de las oposiciones son tocadas y se puede producir una gran catarsis que inclusive puede dejar al entorno sorprendido porque la oposición reprime guarda y cuando se libera puede ser muy catártica las personas que tienen esta figura es conveniente que recuerden que tengan en cuenta que periódicamente por decirlo simbólicamente abran el sobre saquen los contenidos que lleven por dentro y no los repriman o no los dejen mantener ahí escondidos en algunos casos se les puede percibir como una tristeza esas dos oposiciones aunque aparentemente a todo afuera en su mundo es estable y tranquilo por eso abajo dice una frase tiene una gran sensualidad y una gran capacidad de disfrute y que si no se controlan pueden acabar saturadas como una esponja porque la oposición se reprime la persona aguanta se inhibe y simplemente muestra hacia afuera los dos trígonos y los dos estiles todo está estable todo fluye aunque haya dificultades y es una habilidad que tienen en eso pero también es bueno como le estamos mencionando abrir el sobre dejar que las oposiciones se descarguen y no esperar a que haya un movimiento catártico sobre esas áreas donde están las oposiciones y se produzca pues una fricción más grande también los ángulos tan marcados de la figura hace que en un momento dado se le llama por eso rectángulo místico a esta figura en un momento dado haya un cambio muy fuerte ya sea por un tránsito o ya sea a través de de una activación de uno de estos ángulos en la vida puede darse un cambio muy fuerte muy llevado hacia una integración de una mayor conciencia como si pudiera generarse desde el centro de la carta una radiancia muy fuerte que permite una conciencia diríamos muy positiva favorable benévola digámoslo así por eso también se le llama rectángulo místico porque implican las personas a lo largo de la vida que haya como una especie de conversión aunque la palabra puede ser demasiado diríamos exagerada pero sí realmente se puede presentar esa situación también como decía Martín hay momentos en que dependiendo de los planetas de los ángulos se pueda dar la posibilidad de salida entonces realmente generan algo donde su entorno pueden resultar sorprendidos o también estar dependiendo nuevamente de las fuerzas que están en los ángulos estar en ese intercambio entre lo armónico del exterior y la parte fuerte tensa que sale hacia el entorno entonces dependiendo de eso se maneja una gran polarización es como si hubieran diríamos dos formas de reaccionar muy fuertes en la persona bueno aquí tenemos la carta de Diego Armando Maradona los argentinos más que nosotros lo saben él ha sido incluso después de muerte un ícono una figura perdurable tenemos que el rectángulo de rectitud es una figura cuadrangular al ser cuadrangular le lo muestras por favor ofrece estabilidad seguridad al entorno se vuelve como una una especie de muro de solidez pero por dentro va la procesión como se dice en términos populares que son las dos oposiciones entonces es muy conocido por todo lo que representó Maradona dentro del mundo del fútbol sus capacidades los grandes talentos estaban combinados ahí entre Plutón perdón sí el Nodo Norte Saturno Luna Marte la Luna en la Casa Quinta en Pisces la alta sensibilidad y las emociones colectivas de hecho el apasionamiento un tanto ciego de considerarlo un dios la Luna está en el Nodo Sur que habla de un atrapamiento eso no es tema de este momento pero lo podemos entender y Marte oposición Saturno es la gran disciplina la fortaleza física que en un momento dado él representaba le hacían faltas y él separaba y seguía y convertía una gran fortaleza una gran vitalidad el tema es que cuando se desbaratan esos roles que tienen que ver con el cuadrado con dar un resultado y una respuesta afuera saltan las dos oposiciones y la persona queda totalmente expuesta y vulnerable como ocurrió con la vida de él a nivel personal tenía una vida muy compleja muy difícil de manejar y con bastantes problemas de salud problemas con temas de alcohol de drogas de comportamiento porque es lo que la persona lleva por dentro en este caso podemos entender cómo se le exige la figura se llama figura de rectitud afuera tenía que asumir un rol muy empoderado muy importante muy sólido pasar a lo que pasara con él por dentro pero el día en que eso ya no va más queda totalmente expuesto y salen las oposiciones los dramas interiores que siempre han estado ahí ese drama puede generar un giro de 180 grados y darle a la vida a la persona otro significado otra ruta eso depende de la elaboración que cada uno pueda hacer y lo puede llevar a un nivel de conciencia diferente puede emerger las dos oposiciones tocan el centro y puede emerger esa espiritualidad profunda que hay en su interior y resolver ese atrapamiento de tener que ser solamente una persona que da garantías y solidez para el entorno también puede en un momento dado permitirse decir no puedo más no quiero más o necesito ayuda bueno ahí lo dejamos para que ustedes lo profundicen cuando vemos estas figuras no quiere decir que todas las tenemos en la carta y les aclaramos para poderlas ver es necesario utilizar un programa especializado del método Hoover ya sea el Astronex que es totalmente gratuito o están los programas que ha desarrollado Juan Pedro Saba en Argentina pueden contactarse con él que ya tienen algún costo y son programas especializados en las técnicas Hoover para poder ver estas figuras no sirven los programas que generalmente se usan en astrología porque se usan otras dinámicas de aspectos hay algo también muy interesante de esta figura y es que como abarca una gran proporción de la carta estas combinatorias diríamos en este caso en esta figura tenemos cuatro triángulos de ambivalencia y esto da la posibilidad en un momento dado de poder generar soluciones frente a las situaciones como que cada ángulo del cuadrado tuviera la posibilidad de dar la resolución entonces son personas que en medio de las dificultades pueden encontrar las soluciones y de hecho las soluciones se pueden facilitar se les pueden facilitar a lo largo de la vida entonces funcionan como si fuera una rueda giratoria que tiene la posibilidad de ver en muchas direcciones las respuestas o las salidas a las situaciones entonces de alguna manera hay una favorabilidad los aspectos azules tienden a ser muy protectivos tienden a dar la posibilidad de integrar o de facilitar las cosas aquí tenemos también la carta de Marie Curie este triángulo este cuadrado perdón este cuadrado místico o cuadrado de rectitud con sus dos oposiciones está conectado el sol con la luna en trígono sol en escorpio luna en pisis y un sextil a plutón que se conecta en trígono al nodo norte y nuevamente al sol las oposiciones internas son sol plutón sol en escorpio plutón en tauro y la luna en el nodo sur en oposición al nodo norte entonces se habla de que las figuras aquí podemos aprovechar tanto en la en la figura de Diego Armando Maradona como en esta figura de aspectos uno de los ángulos corresponde al nodo estas figuras se dice no son figuras completamente estables ya que el nodo norte es más un punto energético en la carta que se va a activar por la voluntad propia de la persona más sin embargo en el momento en que se activa ese nodo por tránsito o a lo largo diríamos de la vida de la persona en un determinado momento el cuadrado místico tiende a manifestarse entonces como vemos un sol en escorpio opuesto a plutón en tauro un eje fijo de enorme enorme valor en el caso de ella que dio lugar para toda esa capacidad que tuvo para encontrar estos elementos radioactivos que desde ese momento tuvieron un servicio a la humanidad muy profundo alrededor de la primera guerra mundial donde se ponen al servicio de la humanidad todo lo que tiene que ver con la radiología es el inicio de esa posibilidad de ver todos los órganos internos en esa capacidad increíble que tuvo ella investigativa de ir al fondo del fondo con un enorme sentido de perfección con una enorme lucha porque las personas que tienen este cuadrado tienden a ser muy perfeccionistas se exigen bastante a sí mismas como les decía y exigen bastante al entorno más sin embargo también tienen una enorme capacidad sensible como les decíamos al comienzo y esa luna también en el en Pisces en uno de los ángulos en el nodo sur habla de una fuerte sensibilidad pero también de alguna manera de una terquedad inmensa en lo que tiene que ver con su con su campo con su campo emocional un poco olvidándose de sí misma y eso pasó en el caso de Marie Curie bueno que aparte del no conocimiento del daño que podía tener estas sustancias radioactivas de alguna manera el sobreesfuerzo que implicaba esta figura generó finalmente un cuadro de un cáncer de una leucemia consecuencia de sus trabajos y de su contacto con los materiales radioactivos hay algo también muy interesante en el caso de Marie Curie es que ella era realmente una persona un poco hermética no era una persona realmente muy que mostrara mucho de dentro de sí era más bien muy tímida muy cerrada y eso tiene mucho que ver con estas figuras de aspecto de entorno azul donde básicamente hay una como una una imagen hacia el entorno donde aparentemente no pasa nada y se dice incluso que pues realmente hay mucho engaño en estas figuras porque no se ve de verdad no es tan fácil muchas veces de ver el drama interno que se encuentra o lo que se protege en este caso la figura es una figura vertical que se puede comparar internamente como alguien que está abierto de brazos y pies como si fuera alguien que estuviera protegiendo algo entonces funciona de esa manera es como si se tuviera un hermetismo alrededor de lo que se sufre internamente muy bien tenemos ahora la figura de la cuna se llama cuna porque ustedes ven la imagen parece una cuna ocupa medio hemisferio está compuesto por una oposición y cinco aspectos azules por eso arriba tenemos el código 105 uno en rojo es una oposición cero aspectos verdes cinco aspectos azules las tres líneas de aspectos azules hay tres que son sextiles son aspectos venusinos aspectos que generan armonía talento estética belleza los dos trígonos hablan de una elaboración mucho más sólida profunda y la oposición indica un conflicto interno entonces que tenemos cuando vemos este es un método para que ustedes puedan entender cómo se interpreta el simbolismo de las figuras es ver el tipo de aspectos que la forman y ya tienen una visión hay una oposición que es Saturno entonces indica un reto una exigencia un dolor interno un bloqueo una situación de largo tiempo que genera fricción al interior de la persona esa fricción sale a través de la oposición sale a través de dos sextiles hacia afuera entonces esos sextiles tratan de convertir esa habilidad ese bloqueo en una habilidad en la vida de la persona y se refuerza con dos trígonos que son cuando vemos ahí hay dos triángulos de talento pequeños o talento en desarrollo y tenemos también dos figuras ambivalentes ahí las está mostrando Adiela eso se resume en una sola figura esta es una persona que tiene una gran solidez como el nombre lo dice le gusta acunar sostener dar protección pero funciona solamente en un hemisferio de la carta hay que detectar muy bien si la acuna está arriba en la parte de la individualidad o como está colocada aquí en el dibujo en el colectivo al lado del tú al lado del yo porque ahí es donde la persona se va a trincherar literalmente va a ser eficiente va a ofrecer sus talentos pero la oposición funciona como un muro que lo separa del otro lado y si no hay aspectos al otro lado la persona teme entrar en ese otro hemisferio de la vida y prefiere mantenerse ahí donde se encuentra en su cuna cunándose a sí mismo dándole resultados al entorno pero en el tiempo es muy conveniente que revisen porque los aspectos de los sextiles se están absorbiendo de alguna medida sintiendo lo que el entorno necesita y ellos se dedican a transmitirle al entorno esa necesidad siendo muy talentosos pero en el tiempo la oposición como es Saturno la ley de Saturno dice en el tiempo si no lo trabaja se vuelve un bloqueo en el tiempo la persona necesita ir liberándose de la oposición y experimentar conscientemente salirse de la cuna porque la idea de la cuna por eso se le da el nombre también así es como una cuna que es para que un niño no se caiga y no se haga daño está controlado pues estas personas se meten en una cuna depende el área el hemisferio de la carta donde esté donde son muy eficientes pero ellos se meten ahí para protegerse también ¿de qué? del otro hemisferio al otro lado de la cuna esa es una de las características que conscientemente deben reconocer y trabajar para evitarse ciertas molestias más adelante sí entonces como dice Martín aquí se tiene de alguna manera una barrera si nos damos cuenta el lado el lado de la oposición tiene un hemisferio de alguna forma que lo puede percibir entonces la oposición no puede funcionar como una barrera e incluso también si está muy diríamos expuesta si no hay muchos aspectos que limiten la posibilidad de que se manifieste hacia el entorno de la carta esa oposición funciona como una persona que tiende a generar conflicto y que posterior a eso puede esconderse es decir como que se como que funciona esa oposición como si fuera un espejo que refleja al otro entonces es como que se arma el conflicto y después voy a los ángulos internos en azul y me refugio dentro de ellos entonces puede suceder esa tendencia personas que provocan que chocan y después los demás chocan contra sus muros de cristal y de alguna manera tienen una enorme capacidad para evadir en un momento dado lo difícil son personas que les cuesta mucho lo que sea conflictivo cuando hay un conflicto cuando hay algo difícil tienen el refugio en los ángulos azules se tienden a retraer hacia esa zona dependiendo hacia donde esté orientada el azul la cuna podría estar diríamos con la oposición en sentido vertical y más dirigida hacia el tú entonces en ese caso buscaría la necesidad muy grande de que otros estén para él la necesidad grande de contar con los demás y ahí estaría su refugio esencialmente si la estructura se encuentra hacia arriba es decir toda esta parte en la zona de la individualidad funciona como un paracaídas es decir hay una enorme necesidad de individuación y una cierta incomodidad en relación con la posición de hecho la posición más natural es la posición que se encuentra aquí representada que es en el área del colectivo es como donde la persona siente que hay más tranquilidad más sosiego más reposo justamente porque la cuna está como tal sentada sobre una base que está reflejada en la carta en las demás hay un cierto grado de incomodidad son personas que tienden mucho a ser muy sensibles son personas que incluso tienden a ser infantiles en un momento dado son un poco ingenuas al comienzo de su vida son inofensivas son bondadosas también los ángulos azules los planetas que se encuentran en los ángulos azules tienden a ser muy armónicos muy muy dados a los demás tienden a también a como a reflejar mucho a los demás y tienen una cualidad de hecho sanadora en esa en esa zona de la carta porque son recordemos que estos triángulos de talento tienen una enorme capacidad de entrega de ayuda traen un talento que viene a ser entregado al entorno y a su vez también una gran capacidad empática entonces estos planetas que están aquí en los ángulos azules tienen esa gran capacidad de ser muy sanadores armónicos y empáticos hay una cosa también hay algo también muy importante y es que en el lado donde se encuentren los aspectos azules hay una tendencia a que se manifieste mucho ese aspecto femenino ese aspecto armónico dulce suave que son cualidades del lado femenino más que del lado masculino en tanto que hacia donde se refleja la oposición es más un aspecto confrontativo masculino lo que busca como reto la cuna en sí es que la persona en un momento dado de la vida sobre todo cuando haya algún tránsito muy importante en el lado vacío de la carta el reto va a consistir en tener que salir de ese espacio en tener que afrontarse totalmente desprovisto de ese escudo por decirlo así de protección de esa seguridad y poder enfrentar el reto de estar fuera de ese espacio seguro entonces no es fácil porque en esta parte se gusta mucho es muy cómodo hay grandes comodidades hay grandes oportunidades son personas muy inteligentes en relación con aprovechar las oportunidades que sean favorables para ellas en tanto que el otro lado de la oposición realmente es un espacio de incertidumbre que tienden a rechazar bueno no sé cómo funciona en la carta de Shakira pero ella lo tiene ahí está más hacia el lado del tú la oposición Sol-Saturno Plutón Sol-Sextil-Plutón perdón Sol-Trigono-Plutón Sextil-Neptuno Plutón-Sextil-Saturno claramente sobre el lado del tú estas personas como Shakira que tienen la cuna hacia el lado del tú tiene una gran capacidad de transmitir al entorno lo que el entorno necesita ¿qué necesita el entorno en el caso de Shakira? pues su arte su talento artístico y al ser un talento tan trabajado más toda la industria y la parafernalia que hay en la industria musical pues se apalanca y se convierte en lo que observamos es una persona que se mantiene en el tiempo sólida en su trabajo cada vez que lanza un disco tiene un resultado muy exitoso para aplicar aquí un poco el tema del talento que ella tiene si nos salimos al lado del yo es decir al otro lado de la oposición Saturno Sol nos vamos a encontrar nos metemos en el lado del yo y ahí seguramente vamos a encontrar un ser humano muy vulnerable muy ¿qué pasa si le quitamos todo el tema de la industria del reconocimiento público que no es que esté mal sino que para ella conscientemente es importante decir ¿quién soy yo sin esa estructura? conozco personas que tienen cúnelas conozco bastante porque comparto cercanamente con ellas entonces les cuesta mucho tienen un enorme miedo a salirse de la estructura donde son muy hábiles logran hábilmente que el entorno los mantenga en el punto donde ellos quieren es como una especie de simbiosis y de capacidad de entender muy bien qué necesita el entorno y se lo pueden dar se lo transmiten pero resulta que cuando se les invita o la vida los saca de alguna manera de esa de ese caparazón de esa estructura que funciona muy sólidamente se pueden encontrar con muchas partes elaboradas la idea de la evolución como lo expresaba Roberto Sagioli o Sagioli el padre creador de la psicosíntesis no es desarrollar excesivamente una área de la vida es poder vivirlas todas seguramente en algunas tendremos más reconocimiento más impacto público y en otras estamos en ceros no sabemos cómo manejarlas en este caso la vida privada la vida íntima el volver sobre sí misma pues debe ser un esfuerzo importante para poder equilibrarse colocarse en un punto de equilibrio consigo misma poder tener una vida privada sin que nadie le moleste no es fácil porque el entorno el tú van a volver cualquier cosa de su vida privada un tema público entonces miren la la vulnerabilidad que hay aparece en el área del yo le puedes mostrar ahí cuál es el área del yo por favor para que ellos puedan ver todo ese sector después de la oposición Saturno-Luna es salirse de la cuna y la persona tiene que aprender a funcionar muy bien en ese escenario porque se siente que vulnerable si ustedes ven la carta toda la estructura de la cuna que está del lado del tú es como una especie de un escudo protector como una estructura una andamia donde la persona se para y es muy sólida pero al otro lado es vulnerable es frágil eso no significa que los talentos que trae la persona se pierdan sino que como un trabajo de conciencia requiere que conscientemente trabaje sobre las áreas donde no se encuentra presente la cuna para su desarrollo y equilibrio a nivel físico emocional espiritual es necesario que conscientemente abandonen la cuna abandonen ese escenario de seguridad para un mayor desarrollo espiritual o evolutivo bueno pasamos entonces ahora a la última figura que está conformada de los dos colores azul y rojo que es la cometa como vemos realmente tiene mucho que ver con la cometa con el funcionamiento de la cometa y es poder tener la estabilidad en medio de en medio de las situaciones de movimiento como si hubiera una gran estabilidad interna a eso se refiere un poco ese nombre la cometa de alguna forma pues como tiene tiene esa forma claramente tiene una direccionalidad también en un sentido de ser así como la como la cometa de alguna manera va elevándose hacia el cielo esta cometa también se dice tiene que ver con una una cualidad de desarrollo donde hay una gran una gran perfeccionamiento es una figura bastante simétrica pero que donde falta todavía un algo para terminar como esa posibilidad de desarrollo entonces la cometa está conformado por dos triángulos de talento que se encuentran unidos un triángulo de talento grande que recordemos está conformado por tres trígonos de aspecto jupiteriano y un triángulo de talento pequeño conformado por un trígono y dos sextiles es decir dos aspectos de Venus y un aspecto jupiteriano estos dos triángulos de talento se encuentran unidos conformando finalmente una estructura de forma cuadrangular recordemos que en las estructuras cuadrangulares tienden a ser muy estables tienden a necesitar que las cosas se mantengan de forma estable y les cuesta cuando hay algún cambio entonces aquí esencialmente la defensa es al cambio o a ser de alguna forma contradecidos o criticados en su ser esto genera un poco de dificultad de poder aceptar la cometa como tiene una direccionalidad como lo es la cometa elevándose al cielo hay un punto que define la direccionalidad del desarrollo evolutivo de la persona y es el planeta que se encuentra en la parte del ángulo de este triángulo de talento y los demás planetas el ángulo inferior y el ángulo opuesto digamos de la oposición y los ángulos azules van a participar y apoyar todo el proceso evolutivo que tiene esa direccionalidad cuando vemos esta figura estamos viendo una de las figuras más perfectas y acabadas que se producen en las figuras de aspectos está conformada por una oposición que no se ve afuera ya sabemos que la oposición representan dos planetas que están chocando o se están repeliendo y la tendencia es excluir uno de los planetas o lo que él simboliza pretende excluir al otro en este caso esa oposición atraviesa toda la figura la divide prácticamente en dos es una figura grande que toma toda la globalidad de la carta al ser una figura global que encierra el centro de la carta va a ser muy notorio las cualidades que aporta la figura de la cometa en la vida de la persona y la oposición que es el conflicto el dolor interno no se va a notar no va a ser tan visible porque los demás están viendo son el gran talento que se desarrolla a través de esta figura entonces la oposición significa ese dolor que la persona arrastra pero también esa oposición tiene un objetivo darle energía al talento representado por los por los sextiles y los trígonos que hay ahí le da un dinamismo de vez en cuando estas personas se pueden quedar un poco en las alabanzas del mundo exterior porque como es una figura de perfección parece un diamante también o un trompo que está girando sobre un un punto entonces puede quedarse dormida en esa zona de confort o en muchos calos en muchos casos también puede no utilizar al máximo ese potencial talentoso que trae sabemos que los trígonos que están ahí representados generalmente casi siempre caen en planetas en signos del mismo elemento es decir que por ejemplo si tenemos una cometa en signos de aire la oposición nos va a integrar el signo de fuego es decir le va a dar un dinamismo ese sería el planeta que está arriba en el vértice que se convierte en el objetivo a desarrollar ese planeta que está ahí que está mostrando a Biela en ese punto se convierte en un objetivo que capitaliza de manera especial una aspiración y el planeta opuesto casi que todos los demás planetas trabajan para ese que está en el vértice para convertirlo en una capacidad excepcional y el planeta y el planeta que está en el punto opuesto en el método se llama dominador de tensiones es un planeta que está distante que habla del dolor también que tiene la persona es como el peso de la cola de la cometa y cuando la persona que tiene esta configuración logra reconocer eso que lleva por dentro eso que le duele o eso que está bloqueado y le da salida conscientemente a través de los trígonos y el sestil se convierte en una habilidad extraordinaria que puede transmitir una gran sensibilidad dotes artísticos estéticos o en lo que la persona se dedique puede transmitir una energía que consolida uno de los riesgos de esta figura es quedarse exclusivamente en el placer como una forma de reprimir el dolor que va por dentro y de hecho traemos un ejemplo donde podemos ver esa esa situación es decir que hacia afuera emiten una energía muy estable demasiado estable sólida pero que requiere periódicamente que estén contactando con la oposición para ver que se está estancando o que están reprimiendo para dinamizar los talentos y poder evolucionar si de hecho todo sería perfecto si solamente estuvieran los dos triángulos pero está la oposición que funciona como la aguja en el cojín donde y es una oposición que está muy adentro de las líneas más externas y eso hace que muchas veces la persona le cueste mucho poder encontrar una posibilidad de solución externa es como si no hubiera como si una de las de los diríamos de los objetivos de esta figura de por qué el alma de alguna manera viene con esta figura es que justamente la oposición solamente puede ser sacada adelante la situación o lo que se llega como punto de aspiración que es la cúspide de la cometa solamente pueda salir adelante por el trabajo interior de la persona por su propia conexión con su alma que es el centro de la carta entonces es precisamente por la enorme profundidad que tiene la oposición en esta figura es como si toda la carta estuviera al servicio de dificultar que el entorno pueda ser realmente una ayuda efectiva para la persona y la misma persona debe asumir de alguna forma con la conexión con su propio centro la posibilidad de integración de la posición realmente las oposiciones en general todas y en especial en este caso vienen a ser integradas por las dos polaridades como si fueran una sola fuerza que al final termina siendo irradiada desde el centro como la capacidad de radiancia de gran sabiduría que hay en el interior entonces en la medida que hay una evolución en la conciencia de la persona y una integración de la oposición se va generando cada vez más una fuerte una fuerza interior muy estable una gran estabilidad interna en la persona como les decíamos la cola de la cometa como decía Martín actúa como dominador de tensiones y junto con los trígonos enfocan de alguna manera todo lo que se va integrando a lo largo de la vida los mismos talentos para poder dar lugar a esa parte es como si se habla de que es como si se tratara de una figura donde hay como un estado de iniciación es una figura bastante diríamos que tiene una cualidad evolutiva espiritual muy especial pero que tiene un punto un punto que es justamente ese punto de aspiración hacia donde se dirige toda la figura que se le llama la cúspide de la cometa que es como lo que aún falta para terminar esa integración algo que hay que señalar pongamos los ejemplos para verlo más lo que pasa es que la persona debe de ser consciente que la oposición especialmente el planeta que está abajo abajo el dominador de tensiones me lo muestras por favor que me quedo un poco ahí ese planeta exige que la persona haga una tarea consigo mismo exige que la persona tome conciencia de que ese dolor por eso la figura ustedes las vean también puede ser como una flecha que se está estirando que se está estirando en este caso en la carta de Michael Hoover el hijo de Luis y Bruno Hoover los creadores de este sistema la luna es el niño y es su dolor emocional es un niño solo porque él no tiene más hermanos entre adultos que hablan de astrología donde él absorbe un gran conocimiento reflejado por la cometa pero donde hay un gran dolor de sentir que él no comparte con otros niños sino que está ahí entre adultos que lo ven como un adulto en este caso para hablar de esta carta ese planeta que está ahí en el denominador de tensiones debe ser trabajado debe ser hecho consciente para poder evolucionar si no se hace consciente y no se trabaja la persona puede insistir pero se llama que es lo que le da peso a la cometa le da como soporte pero también si es muy pesada esa información y no lo deja avanzar pues se queda atrapado entonces por eso tenemos al otro lado a Neptuno que es la capacidad sanadora el arte la psicología la espiritualidad y en el caso de Michael Hoover los que lo hemos conocido sabemos que desde muy niño a los 11 años hizo la primera el primer descubrimiento astrológico que ni los mismos padres lo validaron a los 11 años de edad y luego fue reconocido dos años después como un descubrimiento astrológico nunca hecho y a partir de ahí él empezó a desarrollar todas las habilidades psicológicas astrológicas es un autodidacta no fue a la universidad pero tiene un gran conocimiento y dominio de la guitarra de la música es un diseñador gráfico diseñador de programas de computación todo esto aprendido de manera autodidacta ese es el arquetipo de la cometa un extraordinario astrólogo intuitivo que ha aportado de una manera bastante notoria y extraordinaria la nueva astrología nuevos conocimientos y nuevas nuevas visiones de la astrología que aún faltan por ser reconocidas en pues a nivel del gremio astrológico convencional es una persona como la cometa misma se ve que se eleva o una flecha que se dispara allá hacia Neptuno nos está conectando con niveles muy profundos de desarrollo personal y dentro de la astrología esa es la posibilidad de una cometa cuando la persona trabaja su dolor él mismo definía esta oposición Neptuno-Luna como sufrimiento por amor que siempre estuvo buscando en las parejas en los hijos tuvo cinco hijos un hijo único para un suizo tener cinco hijos un europeo es bastante diciente pero es como llenando ese dolor hasta que se da cuenta que es a través de su inspiración su misticismo su capacidad sanadora y en eso cooperan los demás planetas que conforman la cometa y lo lleva inclusive a llevar unas propuestas más allá dentro del método más allá de lo propuesto por sus padres en ese sentido vemos esa perfección pero también esa necesidad de periódicamente de replantearse los objetivos te dejo a ti Martín esta parte bueno aquí tenemos el caso contrario en el caso de Pablo Escobar la gente va a decir bueno y cuál es la perfección que ha aportado Pablo Escobar para ser un mafioso exitoso tuvo que crear un aparato criminal bastante sólido muy perfecto muy bien hecho cuando Adiela nos hablaba de que es una figura de iniciación habla de que la persona ha alcanzado un estado de perfección pero no significa que haya alcanzado ya un nivel de desarrollo espiritual avanzado en algunos casos sí la carta del Dalai Lama por ejemplo que también tiene una cometa o en este caso indica que la persona ha desarrollado un alto nivel de desarrollo pero que está atrapada en sus necesidades egoístas personales y el hecho es que si la cometa no transmite armonía hacia el entorno claramente está hablando de que la persona está atrapada en la oposición en el sufrimiento en este caso Neptuno en el nodo sur oposición al nodo norte habla de una temática de desarrollo a partir de el Neptuno en el nodo sur habla de un atrapamiento con una dificultad el rol de víctima Neptuno funciona como una víctima de la casa 8 de las leyes de la sociedad un no tener en cuenta las leyes de la sociedad y el nodo norte se dirige hacia Aries hacia la necesidad de ser un líder un impulsador una persona con en el nivel más espiritual Aries significa tener la mente clara pero en el nivel no integrado es un guerrero reactivo violento irracional entonces todo el sistema que él desarrolló para llegar a ser alguien tan reconocido y sostener una estructura pues es la misma cometa pero orientada hacia un nivel autodestructivo y destructivo a nivel social pues no se trata aquí de justificar ni de criticar porque cada uno tiene un nivel de conciencia y cada persona de estas cumple también una función en el proceso evolutivo de la humanidad y cuando aparece un personaje como él pues también habla de la sociedad de que capitaliza la cometa contiene una conciencia como es una figura tan abarcante expresa la conciencia en la sociedad que hay en ese momento se vuelve como alguien muy visible sobre todo si tiene liderazgo con un sol nacido en el mediodía con un poder de dirección muy marcado pues expresa lo que en ese momento se da en la sociedad es la persona a través de la cual se ven los desmanes el deseo de hacerse rico fácil de no tener en cuenta a los demás y hacer daño solamente pensando en mi bienestar que es muy característico del mundo de la corrupción y de la mafia pasar por encima de los otros para solamente pensar en el beneficio de un grupo de una pequeña élite o de una persona claramente la oposición significa que la persona va a sufrir si no logra trabajarla integrarla y producirla en unos talentos armónicos hacia los demás la persona termina siendo víctima de la oposición y efectivamente cuando el punto de la edad que es una técnica que trabajamos en el método Hubert tocó la oposición por allá en el año 94 se produjo su muerte su deceso Neptuno que está en la oposición en el eje de la cometa en el centro es tocado en la casa de la muerte y pues muere en su ley en su ley entonces simplemente respetando pues a esta persona su proceso pero también reconociendo lo que hizo ante la sociedad y lo que expresó en la sociedad el daño que se ha causado en la sociedad a partir de esas posturas que son imágenes guía porque estas personas tienen el don de poder volverse imágenes guía por eso se dice que es una figura perfecta una parte de la sociedad lo veía como un modelo a seguir todavía ocurre eso sacan camisetas después de muchos años de muerte del señor todavía sacan camisetas para vender con el logo de él como si fuera una imagen un icono tenemos que tener cuidado en eso si sobre todo estamos viendo que estamos en una transición muy fina de la evolución humana simplemente es para mostrarles que el nivel de perfección de algo tiene que estar alineado con la conciencia desarrollada de la persona para que haya un impacto positivo y armónico hacia los demás bien acá tenemos otro ejemplo de una carta con una cometa la carta del Dalai Lama donde vemos también estos dos triángulos de talento y el vértice o el punto de aspiración conectado con Neptuno y en conjunción con Mercurio en Escorpio entonces podemos ver en estas personas y es muy característico de él son usualmente personas tranquilas armónicas empáticas diríamos que expresan hacia el entorno una cualidad muy suave muy armónica muy tranquila y como les decíamos internamente hay un sufrimiento de hecho acá esta conjunción Neptuno Mercurio en Escorpio en oposición en el Nodo Sur en el eje Tauro-Escorpio y en la Casa 2-8 habla del sacrificio que tuvo que hacer él empezando por haber tenido que estar solo haber tenido que desprenderse del lado de sus padres para poder asumir su rol como Dalai Lama y con realmente esto esta sensación o este sentimiento de dolor de abandono de soledad seguramente podía haber estado en el interior de él más sin embargo siempre lo que irradia de alguna forma es una gran consistencia interna lo que les deseamos que esta figura genera una gran estabilidad interior como si la oposición de acuerdo al grado evolutivo diríamos de la conciencia de la persona en el tiempo pudiera ser como como si fuera una estructura que da una gran estabilidad interior una gran fuerza interna en la medida que se vuelve una radiancia desde el centro de la carta entonces todo el tema de la casa 8 y de la casa 2 con Neptuno allí ha sido todo todo lo que tuvo que de alguna forma perderse en términos de posesiones el mismo arraigo lo que lo que pertenecía a todo a todo el pueblo tibetano tuvo él que de alguna manera ser el estandarte de esa renuncia de ese sacrificio que se ve acá como como un objetivo a superar de alguna manera para que se convierta en perdón en diríamos en una comprensión universal de unidad y de de alguna forma de desapego de un soltar muy profundo que él tuvo que enfrentar y como líder espiritual del pueblo tibetano en especial hacer esa renuncia o sea la oposición lo muestra claramente más sin embargo diría que en el caso de él por su propio trabajo espiritual por su propio por el propio ser que ser seguramente si se ve como estos triángulos de talento han estado muy al servicio siempre están como abarcan una área tan grande la carta siempre están en una radiancia grande y en una gran capacidad de reconocer y de poder estar sensibles al entorno en este caso por ejemplo cuando vemos la cometa Neptuno Mercurio no es una palabra engañosa sino ha escrito libros se dedica a dar charlas por todo el mundo ahora ya no porque está muy mayor él en una charla que estuvo aquí en Bogotá tuve la oportunidad de estar ahí y nos dijo claramente yo no preparo ninguna charla yo hablo de me preguntan el tema lo que me llegue eso es un Neptuno Mercurio que capta la necesidad del colectivo Plutón Urano en el ascendente hablan claramente del poder político y el poder religioso que hay en él el poder espiritual en una integrando esa cometa hacia el nodo norte que en la casa 8 ha roto algunas tradiciones una de ellas es que no va a haber más Dalai Lama sino tal vez su tarea como último Dalai Lama ha sido que se disuelva esa estructura y se convierta en algo más público por ejemplo el budismo a través de él se ha entregado en occidente de una manera impresionante ha facilitado monjes para que trabajen con neurocientíficos para ver qué pasa en el cerebro ese es el gran talento que encarna este hombre o este ser y en este caso si se cumple de que hay una figura de perfección de irradiación de armonía muy trabajada con su dolor interno por eso ese dolor de pérdida de la casa de la patria de salir expulsado del Tíbet pero antes de eso también había dejado a su familia para ser un líder espiritual renunciar a la vida común y corriente para convertirse en el seguidor de una tradición y transformarla ya no es un dolor y se convierte en una capacidad de ayuda y de servicio de dar a otros con generosidad porque la cometa tiene una gran capacidad de generosidad y de solidez es como un diamante bueno si hay algo más que quieras añadirle a la cometa no ya estaría bien nos pregunta toda esta información ustedes la pueden encontrar en el libro de la astrología de las figuras de aspectos de Bruno Luis y Michael Hoover que les hemos indicado en muchas ocasiones donde pueden bajarlo entonces estamos aquí a disposiciones para dentro de ocho días seguir trabajando otras figuras de aspectos las rojos verdes las figuras de excitación o irritación o aspiración y las figuras de aprendizaje de tres colores les agradecemos mucho su presencia su compartir a ti también a Biela te agradezco tu presencia tu dedicación y un abrazo para todos muchas gracias a Biela sí acá nos dice Annette que está viendo que la fecha de nacimiento es 6 de julio y que el sol se encuentra en Libra vamos a revisar un poco y les miramos si es que hay alguna falla en la organización de la carta y para la próxima clase les decimos si hay algo que corregir de esta de esta carta pues muchas gracias bueno muchas gracias a todos un abrazo para todos nos vemos entonces el próximo martes permítanse aprovechar este material y en el libro la astrología la figura de aspectos de Bruno Hoover también pueden encontrar la profundización y podrán pueden revisar también todos estos temas de las figuras de aspectos un abrazo para todos y feliz resto de semana